Mi hermano Yamil Kija, papá, saludo. Te cuento, tengo un proyecto por allí, el cual te puede interesar, como venezolano. Vamos a hacer un homenaje al sonero Carlos Quintana Tabaco. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? Claro que sí, mi hermano. Honor y placer hacerle este maravilloso homenaje a nuestro hermano Carlos Quintana. ¡Tabaco! No siempre gana distancia, el hombre que más camina. A veces pone ignorancia, andar se vuelve rutina. No por gastar los zapatos, se sabe más en la vida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medidas. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medidas. No siempre gasta su tiempo, aquel que más tiempo gasta. No hay que empujar a destiempo, para ganar la subasta. No siempre gana distancia, las horas del apurado, siempre son horas perdidas. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medidas. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medidas. No siempre está satisfecho, el hombre con lo que tiene. Si muchos son los derechos, muchos también los deberes. A veces lo más deseado, es una fruta podrida. No siempre es la barba blanda, la que mejor se rasura. Para una buena navada, no importa la barba blanda. Depende si el afilado, no sabe hacer el que afila. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medidas. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medidas. Homera de sincero, a Carlos Quintana, a Carlos Quintana, a Tabaco, a Ember Music, anda. No entres en chismes, que se te va la vida. Ni poco ni demasiado. No te acantes, pero no corras demasiado. Ni poco ni demasiado. Con la vara que mida serás medido. Ni poco ni demasiado. Mi hermano, todo es cuestión de medidas. ¡Anda! ¡Venezuela! ¡Venezuela! El que no se apura, menudo, es un moreno. No te desprisa, todo a su medida. Ya tú verás, todo llegará, todo a su medida. Con paciencia y dedicación, todo a su medida. Ponle calma a tu vida, todo a su medida. ¡Anda! ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!